Una serie de fugas misteriosas en dos ductos de gas natural que van bajo el mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania, provocaron preocupación sobre un posible sabotaje, eclipsando la inauguración de un largamente esperado gasoducto que llevará gas noruego a Polonia, a través de Dinamarca, en un intento por reducir la dependencia europea del gas ruso. Estaciones sísmicas en Suecia, Noruega y Finlandia registraron dos explosiones el lunes 26 de septiembre cerca de las fugas. Las tres grandes filtraciones identificadas desde el lunes cerca de la isla danesa de Bornholm son visibles desde la superficie y causaron burbujas de hasta un kilómetro de diámetro, anunció el ejército danés. El parecer de las autoridades es que se trata de actos deliberados, no estamos hablando de un accidente, declaró en rueda de prensa la primera ministra danesa, Matte Fredriksen, sin apuntar a un sospechoso en particular. La primera ministra sueca en funciones, Magdalena Andersson, agregó, hemos concluido que se trata probablemente de un acto intencionado, es decir, se trata probablemente de un sabotaje. El argumento es la profundidad de las aguas y también el hecho de que los agujeros por los que se está escapando el gas son demasiado grandes como para deberse a un accidente. El gobierno de Dinamarca estimó que las fugas en los ductos, no operativos por la guerra de Ucrania, pero llenos de gas, podrían durar al menos una semana hasta que se agote el metano que se está escapando de los conductos submarinos. El gasoducto Nord Stream 2 fue el primero en sufrir desperfectos el lunes. El martes, estos afectaron también el trazado del Nord Stream 1, que corre casi en paralelo por el mar Báltico. Según una fuente cercana al gobierno alemán citada por el diario alemán Tiger Spiegel, todo habla en contra de una coincidencia. No nos podemos imaginar un escenario que no sea un ataque dirigido. Rusia señaló que estaba extremadamente preocupada por las fugas en estos dos gasoductos, explotados por un consorcio encabezado mayoritariamente por el grupo estatal ruso Gazprom. Añadió que no se descarta ninguna hipótesis, incluido un sabotaje, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.